Y por cierto, al que no veo sinceramente futuro y además está cada vez sonando más, que se va a marchar y tal igual, es a Marco Asensio. Me duele, me joroba porque hasta cierto punto me gustaría que Ancelotti le volviera a poner en la misma posición que le puso frente al Mallorca, pero no que tuviera que realizar labores de protección o de escolta de Fede Valverde en el lateral derecho, que es absolutamente absurdo. O sea, me gustaría que le volviera a poner en su posición, pero siempre y cuando pueda desempeñarse en su posición, no en otras diferentes o en otras tareas que no tienen nada que ver. Pero el problema es que, como cuentan por aquí, efectivamente ahora mismo ya hay cada vez más equipos interesados en contratar al jugador balear y junto con la suplencia que tuvo el otro día frente al Sheriff Tirospol y su ausencia frente al español, que fue por un tema de lesión, pero que viene a redundar precisamente en que el jugador pues parece que no termina de arrancar, Milan, Juventus, Liverpool, Arsenal están esperando ahí con la caña precisamente para ver si Marco Asensio finalmente toma una decisión. El problema es que cuando volvamos del parón internacional será ya prácticamente noviembre y quedará apenas un mes y medio para el mercado de invierno, ¿vale? Y el otro día Dordovinda ya dijo que, como no cambia la situación radicalmente y Marco Asensio empieza a ser titular, el jugador definitivamente va a buscar alternativas, va a buscar otra forma de hacer las cosas y seguramente se va a marchar a otro equipo. Yo lo entendería personalmente porque creo que un jugador al final tiene que jugar, pero me quedaría con la sensación de que el jugador pues no ha terminado explotando precisamente por haber estado jugando en una posición completamente distinta, pero que cuando ha tenido la oportunidad la ha aprovechado. Entonces vamos a ver si Ancelotti efectivamente hace un centro del campo sólido, petrificado con los mismos jugadores, donde esté Marco Asensio y podemos ver cómo la situación se revierte, pero cada vez más le salen más novias, más pretendientes y esto hay que tenerlo en cuenta porque muy probablemente el jugador, como vea que no le salen las cosas con Ancelotti, agarre las maletas y diga que yo me voy y ahí os quedáis. Luego vamos a hacer un alto en el camino para comentar un poco lo que está siendo la rueda de prensa que está llevando a cabo Ferran Reverter, el director general del FC Barcelona, que ha dejado cosas, aparte de, bueno, en esta presentación, para los que no lo sepáis, se está hablando de la anterior junta directiva, de la gestión nefasta que hicieron y se están dando una serie de jugosísimos titulares que desde luego dan una idea del desastre que se hizo con el FC Barcelona a nivel de gestión. Por ejemplo, ha dicho que se estuvieron pagando comisiones del 33% cuando lo normal es pagar cosas, pues, del estilo de el 5, el 10%. Bueno, comisiones de hasta el 33%, que además la noche que se contrató a Griezmann no había fondos para pagar y aún así se metieron en todo ese percal, que además se tiraron a construir el SPY Barça y a fichar jugadores de manera alocada sin ningún tipo de planificación o proyecto. Es decir, que incluso si hay motivo para ello van a intentar llevar a juicio a toda la anterior junta directiva por la mala diligencia o la mala gestión del club que casi da con el FC Barcelona en la absoluta ruina. Luego, además, otra cosa interesante es, lógicamente, si el FC Barcelona va a poder fichar jugadores el año que viene. Ya he dicho que lo primero es hacer los deberes, pero que si todo se cumple, el Barça podrá traer a los jugadores que quiera. A mí esto, no sé yo, hombre, no soy quién para ponerlo en duda porque tampoco conozco los números desde dentro ni de primera mano del Barça, pero sí es cierto que me llama un poco la atención que un equipo que tiene un tope de límite salarial 99 millones puede afichar a quien le dé la gana. O sea, yo creo que lo ha dejado un poco abierto, pero si os fijáis en la primera parte de la frase donde dice lo primero que se debe hacer es los deberes y si seguimos con ello y si se cumple, entonces sí. Yo creo que al final luego dirán, bueno ya, pero es que todavía tenemos que hacer los deberes. Es decir, como que no se ha cumplido todavía y nos tenemos que dar más tiempo. Esto yo creo que lo dejan un poco ahí para que la gente tenga ilusiones y tal y cual porque no pueden decir directamente que no, pero sí es cierto que a mí personalmente se me hace complicado pensar que en una sola temporada van a arreglar una nefasta gestión que lleva o que ha estado durante años. Creo que esto le va a tomar más tiempo al Barça de lo que ellos piensan. Y bueno, ya podéis sacar el cava, empezar a aplaudir y brindar porque Karim Benzema acaba de ser nombrado por Sky Sports como el mejor jugador del mundo, superando ni más ni menos que a Erling Haaland y a Kylian Mbappé con 22.880 votos. Además, es una estadística que se elabora a través de un algoritmo fijo, ¿vale? Con fórmula fija para clasificar a los jugadores. O sea, no es una opinión, no es una encuesta, no es... A ver, puede tener un punto de subjetividad, pero no tanto como lógicamente una opinión o una encuesta o lo que sea. Y es que el algoritmo está basado puramente en la participación en el gol. Es decir, goles y asistencias. Y Benzema lleva 16, es decir, nueve goles y siete asistencias por delante de Erling Haaland que tiene... bueno, seis por encima de Erling Haaland y siete por encima de Mohamed Salah. Luego, además, en el ranking también se encuentran otros como Messi, como Lewandowski, pero que han sucumbido precisamente ante el buen hacer de Karim Benzema. Pues no solo esta temporada, sino las anteriores. Porque ya sabemos que Karim Benzema es un jugador que no solo lleva el calderero durante estos últimos meses, sino que lleva ya varias temporadas, que es un jugador definitivo en el Real Madrid. El ataque es espectacular. Volvió a la selección francesa porque era inevitable no seleccionarle. Es decir, por méritos propios. No porque a De Sam se le ocurriera que era una buena idea traerle, sino porque realmente aporta muchísimo al ataque. Y de hecho, por ejemplo, en este momento tan turbulento del Real Madrid, Karim Benzema es el único que mantiene el nivel. Y de hecho, ahora mismo el Real Madrid depende prácticamente de manera completa de Karim Benzema para marcar un poco las diferencias. Porque los demás, lo cierto es que han sucumbido. Así que a mí personalmente, bueno, enhorabuena por supuesto a Benzema. Y no me extraña que se le haya nombrado mejor jugador del mundo porque la verdad es que tiene razones y argumentos de peso para ello. Así que bueno, veremos a ver. Pero para mí, yo os digo que Benzema va a estar en la carrera por el Balón de Oro sí o sí. Y luego, lógicamente, tenemos un episodio de estos que se repiten durante las convocatorias internacionales que por supuesto siempre perjudica al Real Madrid, que siempre perjudica al jugador, pero que nos tenemos que comer porque parece que aquí nadie quiere hacer nada y nadie quiere proteger ni defender nuestros intereses. Bueno, se trata de Eduardo Camavinga, que tiene un hematoma enorme en el pie izquierdo como ha revelado su seleccionador, Silvain Ripoll, quien ha comentado que efectivamente el jugador tiene ese problema y que de momento no va a estar con Francia, pero el problema es que tampoco le dejan volver a Madrid. Es decir, este tipo de cosas que tanto nos gustan porque entendemos que cuando el jugador tiene una lesión, sea la que sea, los suyos, que se quede en Madrid, que se vea con los médicos del equipo, que esté con Ancelotti, aunque no sea entrenando con el grupo, pero entrenando aparte y recuperándose, pero no, o sea, aquí es que esto es la hostia. Aquí ellos se quedan al jugador, no lo utilizan, pero tampoco le dejan volver al equipo. No le dejan recuperarse, no le dejan descanso, te lo cansan, te lo revientan y al final te lo devuelven, hecha un trapo y ahí te las apañas. O sea, es lo típico de siempre. Entonces, un jugador que se marcha el otro día en el descanso con un golpe o un hematoma o lo que sea, que sabes que no va a estar al 100% porque te lo han dicho los médicos del Real Madrid, que a lo mejor seguramente no le tengas que utilizar, pero tú le convocas, le llamas, le haces viajar, incluso a lo mejor titubeas con la posibilidad de poder ponerle y cuando ves que no puedes, entonces tampoco le dices, mira, márchate a casa, vete a descansar, estate tranquilo, recupérate. No, o sea, no, no, tú te quedas aquí. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quieren reventar a los jugadores de esta manera y luego devolverlos al Real Madrid hechos auténticos trapos? O sea, vosotros esto lo veis normal desde algún punto de vista, o a lo mejor es que soy yo, que soy muy raro. O sea, está bien, te quieres ir a tu selección, vale, lo entiendo, pero siempre y cuando estés en condiciones luego para poder jugar con nosotros, porque si no, al final, ¿dónde está la gracia aquí? Aquí siempre hay uno que pierde y unos que siempre ganan. Y evidentemente con el tema de Kamavinga, que es un recién llegado, que es ahora cuando más se tiene que mostrar, o sea, me parece increíble, sinceramente, que estemos llevando a cabo, o sea, que nadie esté realmente mirando ni protegiendo los intereses del equipo. Me parece espectacular. Y bueno, pues al contrario de Kamavinga, por fin una noticia de la que relativamente me alegro, porque lógicamente no me alegro cuando le ocurre nada mal a un jugador. Estoy hablando de Casemiro, quien al parecer se le ha infectado, al parecer una muela del juicio, le ha subido fiebre y no ha podido viajar con Brasil junto con otros brasileños como Vinicius o Militao. Lógicamente no puedo más que relativamente alegrarme, lo siento por Casemiro, lógicamente además una muela del juicio tiene que ser realmente complicado, si encima tienes fiebre, o sea, tiene que ser algo jodido, pero claro, sinceramente me alegro por la cantidad de kilómetros. Vamos, no sé si el jugador terminará incorporándose más tarde, seguramente, porque esto es así, no os creáis que los seleccionadores van a renunciar a los buenos jugadores que tienen en los clubes solo porque tengan una infección. Si se pueden incorporar más tarde, lo van a hacer. O sea, él a lo mejor tiene permiso unos días para quedarse en Madrid, pero evidentemente no se va a quedar toda la convocatoria internacional en Madrid, no va a descansar porque eso ningún seleccionador lo va a permitir y al final tendrá que viajar, irá con las prisas, irá corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este sentido, la última hora es que el jugador, bueno, pues ha quedado, como digo, descansando y el tema es que, bueno, pues en un principio parece que cuando todo pase viajará con Brasil en principio. No se descarta que a lo mejor se quedará aquí por Madrid, pero desde luego yo personalmente creo que en cuanto a ti te tenga la oportunidad, como le vea un poco bien, va a decir, venga, vente para acá. El problema es que ahora mismo Casemiro, la situación que tiene el Real Madrid es que está relativamente discutido. Ahora mismo no encuentra su mejor versión, Ancelotti y Pintus lo saben y quieren hacer de él, pues lógicamente, la mejor versión que conocíamos con Zidane, de otra manera diferente, aunque para mí no es tanto el jugador como el propio sistema, ya lo he dicho muchas veces. Entonces, precisamente por esto yo creo que el jugador debería quedarse en Madrid a prepararse, a descansar, a estar con Ancelotti, intentar asumir el nuevo rol o lo que sea. O sea, el asunto es que el Real Madrid tiene que mejorar un montón de aspectos, pero son aspectos que tiene que trabajar con todos los jugadores. Y si todos los jugadores están fuera con sus convocatorias, me diríais a mí qué narices va a trabajar Ancelotti y con quién. Pues prácticamente con nadie. Así que bueno, esto es llover sobre mojado. Luego me voy a dirigir a una noticia que ha salido ni más ni menos que en el diario ABC y que es bastante, bastante importante en el sentido de que ABC siempre tiene muy buena mano, mano cercana al Real Madrid y sabe más o menos lo que se cuece. El asunto es que están, dicen ciertamente, descontentos con tanto cambio, con tanta revolución, con tanta modificación en los once iniciales, especialmente en los últimos tres partidos en los que hemos visto diferentes esquemas, esquemas, jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto no ha gustado nada porque crea confusión, porque no da estabilidad por todo este tipo de cosas. Vamos a ver, yo quiero decir una cosa. Si tú sabes más que el entrenador, entonces ¿por qué no estás en el banquillo? Y si este entrenador no te gusta, ¿por qué le has fichado? Es decir, no tiene ningún sentido. Efectivamente en los tres últimos partidos hemos perdido dos, hemos empatado uno. Y Ancelotti ha estado ciertamente llevando a cabo experimentos que algunos de ellos son más que cuestionables, es cierto, pero es que si este tipo de experimentos no los llevas ahora, a estas alturas de la temporada, ¿cuándo te vas a poner a experimentar? Más adelante, cuando ya te la estés jugando toda a una carta. Él tiene que saber ahora mismo con quién cuenta de verdad. Él tiene que saber los jugadores que le funcionan y el esquema que le funcionan, porque daos cuenta de que son muchos jugadores muy jóvenes, muchos jugadores nuevos realmente, no nuevos que hayan llegado esta temporada, pero sí nuevos a la hora de la importancia que les está dando Carlo Ancelotti, que a diferencia de Zidane, les está dando la prioridad que el francés no les daba. Y evidentemente tienes que probarles en diferentes posiciones, situaciones, esquemas, formaciones, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? Entonces es lógico que Carlo Ancelotti tenga que llevar a cabo determinados experimentos, aunque no nos guste. Y sobre todo porque son partidos que se te han puesto cuesta arriba desde el principio, porque te han marcado pronto, has tenido que remontar. O sea, no puede ser que estemos ya cuestionando a estas alturas la labor del entrenador. O sea, puedes criticar determinados puntos, hombre, yo hubiera hecho esto de otra manera, tal y cual, pero tanto como cuestionar y darle un toque, a mí me parece que ese no es el camino. Y bueno, pues sabéis que en esa entrevista donde Mbappé ha hablado completamente sin filtros y ha repartido también bastantes palitos, no solo se dejó al PSG, no solo no se dejó al Real Madrid, sino que tampoco se dejó a sus nuevos compañeros de Tridente, Leo Messi y Neymar. Y es que comentaba Mbappé que a partir de ahora los tres tienen que repartirse el pastel. Y lo decía de manera literal. Cuando juegas arriba con gente como esa, decía Mbappé, hay que repartir el pastel y los tres tenemos que comer. No puedes decir a este se la paso y a este no. Hay que ser inteligente. Siempre van momentos de frustración. Y esto lógicamente va en la línea del otro día cuando le pillaron en las cámaras diciendo que por qué no se le ha pasado, por qué le ha dado un pase tan malo Neymar. Y bueno, pues en este sentido es una advertencia muy clarita a sus dos compañeros que ahora mismo brillan por sí solos. Precisamente por la notoriedad que tienen y precisamente por ser de alguna manera el núcleo que al parecer está irritando bastante a Kylian Mbappé. En el sentido de que ahora no es que se hayan puesto a dominar el vestuario, pero sí que hay una especie de confraternidad que al jugador francés no le gusta porque se siente un tanto apartado. Y es una advertencia clarísima. O sea, es que Mbappé en esta entrevista digamos que no hace prisioneros. No hace... O sea, deja todo bien claro y reparte esto para todo el mundo para que todo el mundo sepa lo que piensa. O sea, es como que se ha liberado completamente y le da absolutamente igual lo que pase. Le da absolutamente igual compañeros de equipo, le da absolutamente igual Paris Saint Germain, le da absolutamente igual Real Madrid. Habla sin filtros y evidentemente esta advertencia creo que queda clara que es para Messi y para Neymar. A partir de ahora o nos repartimos el pastel, o sea, o jugamos todos o pinchamos el balón. Esto es básicamente así. Así que que nadie se ponga de estrellita porque lógicamente va a ser un problema. Pero claro, es que tantos gallos en el mismo corral es un problema porque si al final él quiere aspirar al balón de oro, cosas así, va a ser bien complicado poder lucir justo teniendo al lado a Leo Messi o Neymar. ¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con la que le puede caer a Mbappé cuando vuelva a París porque es bien gorda. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente no había que ser científico de la NASA para imaginarse lo que podría traer precisamente las palabras de Kylian Mbappé. Antes de meterme en materia, eso sí, ya sabéis, las camisetas del equipo las tenéis en la tienda, en nuestra formante tienda, jmadrid.com. Tenéis abajo el enlace en la descripción. Ya sabéis que tenéis que utilizar mi código de descuento para haceros con una de ellas. No olvidéis que es importante. Así que ya sabéis, si queréis la camiseta del equipo, a jmadrid.com. Bueno, ¿qué le va a ocurrir a Mbappé cuando vuelva a París? Pues nada, básicamente que se va a encontrar un ambiente como 300 veces más hostil que el que dejó el otro día porque se van filtrando ya las reacciones por parte de diferentes estamentos del club, por parte de la propia afición y no están nada contentos. A partir de ahora y hasta el día en el que se vaya al Real Madrid, París va a ser un auténtico infierno literal para Kylian Mbappé. Va a ser el foco de crítica. Si pensaba que la directiva estaba organizando todo el tema de las pitadas, los silbidos contra él, el ponerle a la afición en contra, ahora va a saber lo que es bueno porque efectivamente todo el mundo está muy cabreado con Kylian Mbappé, especialmente dentro de la directiva donde no comprenden cómo la cosa se había ido relajando entre la afición y él precisamente porque el tema se iba olvidando a medida que nos alejamos del verano y él lo ha resucitado de la noche a la mañana y encima no con una sino con dos entrevistas que lógicamente no han gustado en nada ni a directiva ni a afición y parece, comentan, dicen que se prevé un ambiente extremadamente hostil contra el jugador. Ahora se convierte de hecho en el enemigo público número uno de París y ya no hay ningún cariño desde luego por el jugador si es que quedaba algo después de todo lo que había pasado en verano y además es que no vale de nada que haya elogiado al Paris Saint Germain que haya dicho que es feliz, no le vale de absolutamente nada porque le van a dar igual por todos los lados. Así que bueno, que se vaya preparando porque lo que se le viene encima es bien gordo. Y bueno, pues lógicamente esto iba a tener una repercusión clara. Lo primero que no les ha gustado desde luego a los directivos del Paris Saint Germain es la entrevista, pero analizándola parece que fríamente han empezado a ver determinadas cosas que podrían ser un llamamiento a la conciliación y por eso dicen en marca que están como determinados a intentar convencer a la parte del entorno de Mbappé que podría presionarle para que se quedara y por eso precisamente quieren hacerle otra oferta de renovación pero solamente de dos años para que se quede hasta más allá de 2022 que es la fecha que por lo que sea al Paris Saint Germain le obsesiona retener a Kylian Mbappé. Bueno, esto es lo que comentan. Yo personalmente no veo el tono conciliador por ningún sitio. Mbappé ha estado repartiendo estopa a diestro y siniestro, incluido el Real Madrid y honestamente no creo ni mucho menos que el jugador tenga ahora mismo pensamiento de quedarse. Por mucho que el PSG haya querido leer que bueno, que no se cierra ninguna puerta, yo creo que al final Mbappé tampoco quería incendiar todas las naves y de alguna manera lo ha dejado todo un poco ahí como bueno, venga, me voy a llevar bien pero después de repartir estopa a diestro y siniestro tanto en L'Equipe como en Radio Monte Carlo. Yo personalmente no creo sinceramente que el PSG a pesar de que le haga la oferta Mbappé vaya ahora mismo a ponerse a renovar. No creo que tenga ningún pensamiento ni ninguna idea. Él lo dijo bien claro que el Real Madrid era su deseo, era su sueño, era lo que quería y evidentemente un sueño de ese tipo tú no lo cambias en unos meses, solo porque te hayan frustrado ir. O sea, realmente no creo que el jugador de repente vaya a cambiar su sueño de infancia en dos meses solo porque al primer intento se le haya frustrado. O sea, si realmente quiere venir al Real Madrid no creo que ahora vaya a aceptar un fichaje, perdón, una oferta de renovación de apenas dos años que no tiene ningún sentido por mucho que haya parte de su entorno que efectivamente quiera que se quede. O sea, eso no va a ocurrir y yo personalmente lo veo bien, bien, bien complicado. Y bueno, ya sabéis que ayer salía Antonio Casano comentando un poco la actualidad del fútbol y comentaba otra vez, y esto no viene, no lo digo porque venga Antonio Casano sino porque ya ha venido de otras muchas fuentes. Ya sabéis que Pochettino, pues si no termina de remontar el vuelo con el PSG después de la derrota frente al Ren, que ha dejado muy mal sabor de boca, del comienzo titubeante en Champions a pesar de la victoria frente al City, pues sigue sonando un nombre para dirigir a este PSG que es el de Zinedine Zidane. Y lógicamente para algunos la llegada de Zinedine Zidane podría perjudicar enormemente el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Yo personalmente no me adhiero a esta teoría de la conspiración. Yo personalmente sigo pensando que Mbappé podría llegar al Real Madrid incluso independientemente de que Zidane fichara por el PSG. Vamos a ver, vamos a poner las cosas claras. Zidane y Mbappé tenían buena relación y Mbappé ha admirado a Zidane como tantos otros jugadores franceses. Pero aquí el tema está en que para él lo importante no es estar con Zidane. Para él lo importante es jugar en el Real Madrid, a ver si nos queda claro. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No podemos estar toda la vida pensando que Zidane era el sumo hacedor y que al final los jugadores venían por él. No, 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 no. Los jugadores vienen por el Real Madrid, que nos quede claro. Y Mbappé ha querido jugar siempre en el Real Madrid. Cuando ha estado Zidane y cuando no ha estado Zidane y para él lo importante es el escudo, es el equipo. No es Tinedine Zidane. Con lo cual si Zidane fichara por el PSG daría absolutamente igual porque si el jugador tiene el sueño de jugar en el Real Madrid eso es lo que va a querer cumplir. No entrenar o no trabajar a la orden de Zidane. A ver, hubiera sido maravilloso estar en el Real Madrid trabajando con Zidane pero como no puede ser, para el jugador lo importante es el Real Madrid. No es Tinedine Zidane. A ver si eso ya nos va quedando ciertamente claro porque vamos, es que no tiene ningún sentido pensar que un jugador va a dirigir su carrera en función de un entrenador. No, la dirige en función de un equipo, en este caso el Real Madrid. Y bueno, la predicción lógicamente que hace aquí Pochettino en Universo Valdano que hizo precisamente charlando con Jorge Valdano sobre Ramos la verdad es que es una frase que deja lugar a mucha incertidumbre. Comentaba Pochettino que quizá la realidad de Sergio Ramos es otra que la de 2014 e incluía también por supuesto a Messi y Neymar y decía algo más escalofriante todavía. Estos futbolistas son grandes campeones pero tienen que acostumbrarse a la realidad. Todos tenemos en la cabeza que han sido los mejores pero tienen que estar a su nivel. Es decir, todo el rato pero, 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 como diciendo no es suficiente lo que están dando, no es suficiente con que hayan llegado. Ahora tienen que volver a ponerse al nivel. Y añadía, si recuperan esa etiqueta por supuesto que podemos lograr cualquier cosa. Pero, una vez más, añadía el pero, la lucha parte por encontrar la mejor versión de cada uno. La orquesta tiene que estar afinada. O sea, la predicción básicamente de Pochettino es muy severa, muy cruda y muy real. Aquí da igual que te llames Ramos, Messi, Neymar o lo que quieras. Como no estés al nivel, olvídate. Olvídate, o sea, aquí no tienes nada que hacer. Y evidentemente con un Sergio Ramos que ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, rumores desde que llegó, porque no entrena, porque no se incorpora, porque todavía pasa el tiempo, no hay una fecha de vuelta, venga convocadores internacionales y el jugador que no vuelve, que no tiene una fecha límite, una fecha tope, no se ve mejoría, no se ve avance. O sea, claro, la predicción que hace es realmente mala. Porque es que se va a perder la primera parte de la temporada prácticamente entera y eso no gusta al aficionado del PSG que ha pagado, lógicamente, ha pagado, me refiero, el salario de Sergio Ramos, que es un salario notablemente elevado por un par de años y que es un jugador que tiene ya la edad que tiene y que ven que se les va el tiempo y que no termina de debutar. Así que, ojo con lo de Ramos que tiene muy, muy mala pinta. Luego, lógicamente, llega también una información desde Italia que tiene todo su sentido y es sobre la posibilidad de que Mbappé saliera del PSG antes de tiempo y recalara en el Real Madrid en enero. Pero antes, dejadme que os haga un pequeño recordatorio. Sí, ya sabéis que las camisetas del equipo las podéis conseguir en jmadrid.com. Tenéis abajo el enlace en la descripción. E, importantísimo, por supuesto, introducí mi código J para obtener el 15% de descuento. El asunto, dicen que el PSG podría estar recapacitando sobre la posibilidad de que el jugador siga siendo del PSG, sobre la posibilidad de, o mejor dicho, qué sentido tiene seguir enrocados en tratar de retener a un jugador que no quiere estar cuando incluso la propia afición ya está aceptando el hecho de que se va a marchar. Es decir, qué sentido tiene. Mejor vamos a intentar sacarle al Real Madrid, aunque sean 75 millones, que es lo que informan en Italia en Tutomercato Web, diciendo que el club parisino podría decirle al Real Madrid, mira, pon 75 sobre la mesa y en enero os lo lleváis y acabamos ya con todo este culebrón que realmente no está beneficiando a nadie. Yo creo, personalmente, que sería lo más sensato. Es decir, a ver, a mí me da igual ya que llegue en enero o que llegue en junio. Sinceramente, ya prácticamente apenas hay diferencia, dependiendo un poco de cómo se esté desarrollando la temporada para nosotros. Si vamos mejor, peor, de goles, tal y cual. Pero, al final, si el PSG es medianamente razonable y entiende la situación y entiende que el jugador se quiere ir y que la propia afición del PSG no se va a cabrear con ellos porque ya tienen reemplazos, sustitutos, ya tienen jugadores de sobra, tienen un buen plantel, una buena plantilla. ¿Qué más te da perder a Mbappé? Como digo, si ya la propia afición le está dando por... porque está fuera, ya le está dando por perdido. O sea, es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Así que, bueno, dice en Italia que efectivamente el PSG se podría poner ahora en esta posición. Yo creo que sería lo más razonable, pero bueno, ahora veremos a ver qué ocurre. Y si efectivamente al Real Madrid también le interesa traerle enero. Aunque ya después de oír a Florentino Pérez, veremos a ver cuál es el plan. Luego otra de las voces autorizadas que efectivamente hemos estado esperando con muchas ganas que se pronunciara acerca del tema ha sido Fabrizio Romano, quien efectivamente ayer me parece que en la noche subía un vídeo a YouTube acerca de Kylian Mbappé, de su situación, de por qué, de las entrevistas, qué ha ocurrido, por qué lo ha dicho ahora, por qué ha tenido que hablar. Y bueno, Fabrizio Romano ha dejado claro una cosa, que es una verdad como un templo y que lo ha soltado como una bomba. No una bomba exclusiva, sino que algo que no va a sentar bien, evidentemente, pero que es la puñetera verdad. O sea, Fabrizio Romano comentaba que si Mbappé todavía estaba convencido de querer renovar con el PSG, algo que algunos han apuntado que ha dejado o ha insinuado en la entrevista, evidentemente no habría dado semejantes entrevistas o por lo menos el tono habría sido completamente diferente. O sea, no habría revelado nada de verdad, sobre todo no habría resucitado el tema, que era un tema prácticamente que estaba muerto. Era un tema que estaba ya prácticamente pasando, no al olvido, pero sí de alguna manera un segundo plano y de repente lo ha resucitado de la noche a la mañana y ni más ni menos que en un parón de selecciones que es cuando menos la gente tiene que hablar de fútbol, pues ahora ya tenemos todo el tema del mundo para hablar de todo lo que queramos y largo y tendido. Y evidentemente si Mbappé efectivamente quisiera quedarse en París, lo que querría es que las aguas se volvieran a calmar, que todo bajara otra vez por su cauce tranquilamente y no habría hablado de este tema ni mucho menos. Sin embargo, él ha abierto la caja de Pandora precisamente porque le interesa abrirla precisamente ahora, porque no le ha gustado, no le gustó lo que ocurrió en verano y por algún motivo que seguramente no sabemos. Él dice que porque tenía que hablar lo ha hecho y Fabrizio Romano lo ha dejado claro y se lo ha dado a entender al Paris Saint-Germain. Un jugador tuyo que quiere quedarse en el equipo evidentemente no saca este tipo de entrevistas, no se pone a hablar de esta manera, ¿entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahora veremos a ver qué ocurre, pero en el Paris Saint-Germain desde luego Mbappé no va a seguir. Bueno, y este vídeo es muy curioso, es muy gracioso, la verdad, porque comentan que el propio Fabrizio Romano enfría el posible fichaje de Rüdiger por el Real Madrid. Decía el periodista que no hay conversaciones avanzadas con Rüdiger, que solo hay interés si se convierte en agente libre y eso no es seguro. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Yo vi el vídeo de Fabrizio Romano. A ver, tampoco... Fabrizio Romano habla en inglés, pero tampoco es un inglés que no sea entendible por prácticamente media humanidad, ¿vale? O sea, es un inglés pues muy básico y lógicamente se entiende lo que dijo perfectamente. Y lo que dijo fue básicamente que en el Chelsea están intentando renovarle, pero que en el caso de que no fructificaran esas conversaciones hay dos equipos, uno Bayern de Múnich y otro Real Madrid, que están ahí precisamente para, si las conversaciones fracasan, ficharle. Y el Real Madrid además parece que está incluso dispuesto a ponerle un sueldo de 12 kilos que a lo mejor en el Bayern de Múnich no le ponen, con lo cual el Real Madrid sí que tiene una prioridad a la hora de fichar a Rüdiger y en mi opinión sí que tiene posibilidades si las conversaciones con el Chelsea no fructifican, que, como recalcaba Fabrizio Romano, no tienen acuerdo todavía. O sea, decir ahora mismo que se enfría el fichaje, o sea, el fichaje no se enfría porque de momento el jugador está en conversaciones con su club, lo cual es entendible, pero también es una realidad que no ha llegado a un acuerdo con su club. O sea, todavía no tiene nada, nada de nada. Y evidentemente llevan ya bastante tiempo negociando, con lo cual hay motivos para pensar que probablemente no lleguen a un acuerdo. Y eso significa que el Real Madrid va a estar ahí para ponerle un buen sueldo, una prima de fichaje y ofrecerle venir al Real Madrid. Así que, hombre, no digo que esté más caliente todavía, pero que se enfría, pues para nada. O sea, no es la interpretación que yo hago en este sentido. O sea, para mí Rüdiger todavía es una opción siempre y cuando, como digo, no siga hablando o no llegue a un acuerdo con el Chelsea, el Real Madrid estará ahí. No quiere decir que lo tengamos hecho ni mucho menos, pero no quiere decir que se enfríe tampoco. Y esto lo dijo el propio Fabrizio Romano y lo vi yo mismo en el vídeo que subió el otro día. Y bueno, otra de las voces, opiniones autorizadas, precisamente fueron todas las que se dieron reunión ayer en el larguero analizando la situación del tema de Mbappé. Y Antomeana concretamente apuntaba algo que es realmente cierto y es realmente importante que lo tengamos en cuenta. Daos cuenta o pensad, valga la redundancia, que si todavía solamente el Real Madrid aparece como única opción del jugador, porque además de todas las noticias que nos llegaron en mayo-junio de que equipos de la Premier le habían contactado, pero les dijeron que ya estaba hecho para el Real Madrid, efectivamente esto es un punto a nuestro favor. Evidentemente, los clubes que han sido consultados, decía Antomeana por la cadena SER, dicen que no hay más, Madrid o PSG, y que un jugador tan grande debería tener más clubes tocando la puerta, pero él ha elegido al Real Madrid. Es decir, el motivo por el que nadie más se mete con el tema de Mbappé en el sentido de intentar ficharle, intentar hacer una oferta, es porque saben que está para el Real Madrid. O sea, es que nadie lo duda, todo el mundo lo sabe ya en Europa. Prácticamente nadie ahora mismo pierde ni un minuto de su tiempo en intentar revertir una situación que es irreversible. Es decir, que Mbappé juega en el Real Madrid. Y si no, a unas malas se va a quedar en el PSG, pero lo que saben cualquier otro club de Europa es que el jugador o juega o sigue jugando en el PSG o se marcha al Real Madrid. O sea, aquí no hay un área de crisis, entre medias, no, o es o lo uno o lo otro. Y evidentemente es por eso, por lo que ningún otro club de Europa lógicamente se dirige ahora mismo al jugador, ni tiene pensamiento de ficharle, ni siquiera preguntan por él, ni tienen ningún plan de futuro con él. ¿Por qué no? Porque saben que es un jugador que está entre dos clubes. Uno, al que pertenece ahora mismo y dos, el Real Madrid que es el máximo candidato, aspirante, pretendiente o como queráis llamarlo. Así que bueno, la parte buena de esto es que solamente el Real Madrid fuera del Paris Saint-Germain tiene opciones con Kylian Mbappé. Y bueno, vamos con una noticia que es de una manera o toca de una manera tangencial al Real Madrid, concretamente a Vinicius Jr., pero que de un cierto modo sí que es interesante desde el punto de vista deportivo también porque el jugador lógicamente, aparte de su carrera en el Real Madrid, está organizando pues toda una estructura empresarial a su alrededor en la que lógicamente tiene un montón de gente que trabaja de manera directa e indirecta para él y lógicamente a lo que nosotros nos interesa como aficionados del Real Madrid es el grupo de gente que trabaja de manera directa con el jugador puesto que le ayudan en su rendimiento habitual y es ni más ni menos que el número de 12 personas, 12 personas que trabajan directamente con Vinicius Jr. para sacar de él lo mejor en el aspecto del futbolista que lógicamente incluyen pues por ejemplo un chef francés que se encarga de toda su alimentación que ha sido ya sabéis una de las grandes claves de su gran aspecto y de su gran mejoría física luego también está con un preparador físico que se llama Thiago Lobo así hasta 12 personas que de manera directa trabajan en mejorar y optimizar el rendimiento del jugador como lógicamente Pupilo de Ancherotti y jugador del Real Madrid y todo esto por cierto lo ha destacado O Globo en una entrevista profunda luego además ya de manera más colateral o tangencial que ya a lo mejor no nos interesa tanto son las 27 personas que tiene trabajando para él de manera como digo no exclusiva y ya más en servicios de representación en su carrera en Europa servicios de patrocinio o gente que le busca lógicamente los mejores tratos los mejores negocios con marcas que él pueda patrocinar que le gusten que tal y cual o sea pero esto ya tiene más que ver con la parte comercial de Vinicius pero lo que es la parte deportiva son 12 personas repito trabajando para él para sacarlo mejor seguramente chef asistente personal preparador físico fisioterapeuta o sea seguramente tendrá pues a todo un equipo solamente para él dedicado en exclusiva o sea que otra cosa desde luego se le podrá criticar a Vinic pero desde luego que tiene todo el compromiso del mundo con el Real Madrid eso desde luego no